¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Elden Ring. En mi caso, como estoy rejugando los bosses y me parece que algunos videos, algunas peleas conviene rehacerlas. Y bueno, en este caso una que no llegué a grabar porque aparece bastante de improvisto, podría decirse. Que por cierto, en la primera run me lanzó dos hechizos que no me hicieron nada de año. No sé si tendrá algo que ver con el que yo creo que podría ser un bug, como sucedió en el combate contra Moj, el señor de la sangre. Bueno, me quedaría este entonces y Hololoo para hacerlo ahí sin la lágrima mimética en lo posible. En todo caso con el adorador ancestral. Vamos a enfrentarnos ahora entonces contra Gideon. Hufnir, el All-Knowing, el Omnisciente. Para aquellos que no tienen mucha sabiduría en cuanto al inglés. ¿Hablando de sabios? Háblame, dale. Como buen mago. O hechicero. Es bastante débil. Físicamente. Pero es bueno atacando. ¿Pero qué me acaba de colocar? ¿Una runa? Bueno. Ah, que se cura. Que se está curando. Se está curando, ok. Interesante. No sé si habrá sido un bug. Y ahora lo corrigieron. Pero es uno atrás del otro. Uy, me agarró. El problema es si se está curando con las magias. Mira, tiene los mismos de... Tiene todas. Claro, es el que todo lo sabe. Uy. Es el Omnisciente. Me salvé por un pelo de rana calva, eh. El problema es lo que se cura. Ah, pero ya no tienes con qué curarte. Ya tienes miedo, eh. Tienes miedito en la piel. Tienes miedos en mis cuchas. Un peruano no puede ser un rey. No incluso tú. Un hombre no puede matar a un diablo. ¿Será entonces que este señor del círculo de Elden no será un dios per se? Podemos entonces dejar el video por aquí, por suerte supimos manejarnos ahí con el escenario a nuestro favor, con el campo de batalla a nuestro favor. Nos vemos en el siguiente video de Elden Ring. Chaucito. Chau.